Esto no puede ser No más que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento Ahora raúdales Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltaras Sé que no voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Mi soledad se siente Acompañada Por eso a veces sé Que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi Me abres Me abres el pecho Siempre Me siento derrotada Me siento derrotada Renuncio a ver el sol Cada mañana Eternamente Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Eternamente Te amo 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 Gracias.